Tercer Congreso Nacional de Cultura El presidente de la República, Nicolás Maduro A dos días del cierre del tercer Congreso Nacional de la Cultura Y a dos años de la histórica victoria de nuestro comandante Chávez 7 de octubre de 2012 En pleno Congreso recordábamos ese mágico momento En el que nos tocó compartir con él ese último discurso Público en la avenida Bolívar Incluido el cordonazo de San Francisco Que nos cayó también ese mismo sábado 4 de octubre Estuvimos recorriendo todo el circuito de Bellas Artes Bueno, participando en las actividades de este tercer Congreso Nacional de Cultura Que como es público finalizó este domingo Con una actividad que hicimos en el Teatro Teresa Carreño En la sala José Félix Rivas En un ambiente de muchísimo entusiasmo Tanto la declaratoria de los participantes y de las participantes Los voceros y voceras de todos los estados Como las propuestas se hicieron ya públicas Están circulando en las redes En la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura En la página de Alba Ciudad Están allí a disposición de todo el pueblo venezolano Para que, bueno, al que le interese Conocer con detalle Qué fue lo que se acordó Qué fue lo que se discutió Cuáles son las propuestas que se están haciendo en el campo de la cultura Allí está la información con bastante detalle El Presidente hizo allí Una serie de anuncios Que es sobre lo que nosotros vamos a hablar acá Vamos a hablar acá Sobre la decisión O vamos a ofrecer detalles Esto es una rueda de prensa De carácter estrictamente informativo Ya el balance Consideramos que se ha hecho Vamos a hablar aquí sobre la agencia Sobre la decisión del Presidente de la República De crear una agencia de representación de artistas Sobre eso nos va a estar hablando José Jesús Gómez Que es el Presidente del Instituto de Artes Escénicas y Musicales A quien tengo aquí a mi izquierda Vamos a hablar sobre la expansión de UNEARTE Qué significa eso Sobre eso nos va a estar hablando Néstor Néstor Viloria que es el rector de la universidad Y agregando un poco Sobre otras de las cosas de las que hablaba el Presidente Que era este Sistema Nacional de Formación para las Artes Que es una decisión que data de 2008 Y que, bueno, estamos Es una iniciativa que nosotros estamos retomando Por instrucciones del Presidente El Presidente del mismo domingo Decidió decretar el 2015 El año de César Rengifo César Rengifo está cumpliendo Nosotros vamos a celebrar los 100 años del nacimiento ¿Verdad? De César Rengifo, de nuestro César Rengifo El 14 de mayo Sobre eso nos va a estar hablando Sobre lo que ya tenemos planificado Por supuesto es un plan que Pasados dos días nada más, ¿no? Hay muchas cosas que hacer A propósito de esta declaratoria del Presidente Pero ya hay una serie De actividades planificadas Una serie de iniciativas Que ya podemos anunciar públicamente Sobre eso nos va a estar hablando Alfredo Caldera A quien tengo también aquí a mi izquierda Al lado de José Jesús Alfredo es el Presidente Del Centro Nacional de Teatro Sobre la Ley Orgánica de Cultura El Presidente ya También anunció Recuerdo Que su decisión Anunció su decisión De promulgar la ley El próximo 21 de octubre Con motivo de la instalación Del Consejo Presidencial De Gobierno Popular para la Cultura O de la Cultura Recogiendo Las propuestas De las distintas mesas Había una mesa En la que se iba a discutir Este tema Pero realmente se discutió En todas Es un asunto que tiene Como ustedes lo saben Bastante tiempo pendiente Nosotros por supuesto Sabíamos que había Conocíamos pues De la expectativa Sobre la ley orgánica Bueno Fue Muy bien recibida Esta decisión Del Presidente De ponerle fecha Ya a su promulgación Previa Previo levantamiento O consideración De las propuestas Que se hicieron En el contexto Del Tercer Congreso Nacional de Cultura Sobre eso No hay mayor cosa Que informar Todavía Nosotros estamos Sistematizando Todas esas propuestas Eso es un trabajo Que ya Está prácticamente Listo Vamos a estar Trabajando muy Intensamente Durante esta semana Y este sábado Que entiendo Es una decisión Del Tercer Congreso ¿Verdad? Del Tercer Congreso Este sábado Nos vamos a estar Reuniendo Con El Comité De seguimiento De las propuestas Del Tercer Congreso Nacional de Cultura Que conforman Que eligieron Los mismos voceros Y voceras Entiendo que eligieron Seis voceros Y voceras Por mesa Lo que quiere decir Que es un comité Integrado por Treinta y seis Voceros Y voceras Vamos a tratar De ultimar Los detalles De la ley El sábado Para que Bueno El presidente Tenga Para que Se cumplan Digamos Los pasos Que corresponden En circunstancias Como esta Y el presidente Este Efectivamente En Posición De Promulgar De promulgarla El Veintiuno De octubre Antes de darle La palabra A los compañeros Acá Queríamos aprovechar Esta oportunidad Para Contarles Muy brevemente Sobre Unas actividades Que tenemos previstas Para el muy corto Plazo Hace Unas tres semanas ¿Verdad? Nosotros estuvimos Presenciamos Tuvimos La Presenciar La Primera La primera Puesta en escena De ese musical Que es la fiesta Del Joropo El año 2015 Será El año De César Regifo Estamos en el año Del Joropo Rindiéndole Honor Al Joropo Estuvimos en Cumaná Hace dos Tres semanas En la primera Presentación El 9 de octubre El 9 de octubre Se va a estar En el El 9 de octubre Se va a estar Presentando Por segunda vez Este musical En la ciudad De Carora Del estado Lara En el teatro Alirio Díaz Y el 12 de octubre Se va a estar Presentando En el teatro Varal De la ciudad De Maracaibo En el estado Zulia 9 de octubre En Carora 12 de octubre En Maracaibo La semana que viene El 15 de octubre Inicia la gira nacional De nuestra gran Cecilia Tot Y Esto va a ser En el teatro Teresa Carreño Y el 16 de octubre Vamos a tener El honor Y el placer De tener entre nosotros A la colombiana Marta Gómez 16 de octubre También en el teatro Teresa Carreño Ambos Espectáculos Inicio de la gira De nuestra Cecilia Tot Y concierto De la colombiana Marta Gómez A las 7 de la noche En el teatro Teresa de Capel Bueno En la sala José Félix Rivas ¿Cierto? Bueno Dicho esto Yo quiero Vamos a entrar en materia De manera muy concisa Podemos comenzar Por la izquierda Como corresponde De manera muy concisa Ofrecer detalles José Jesús Tú primero que Primero Que los demás Hablar un poco De la Agencia De representación De artistas El presidente Explicó en líneas Sumamente Muy generales En qué consiste Esta agencia Pero hay mucha Mucha Inquietud Muchas ganas De conocer con detalle Bueno En qué nos beneficia ¿No? A nuestros artistas Para que por favor Nos comparta los detalles Con el pueblo venezolano Muchas gracias Ministro Buenas tardes A todos Yo soy José Jesús Gómez Director del Instituto de las Artes Escénicas Y Musicales Y brevemente Les voy a comentar Sobre el proyecto De ARA Que es la Agencia De Representación De Artistas De Venezuela Esto es una idea Que hemos venido Un proyecto Que hemos venido Elaborando Desde hace varios meses Estudiando experiencias Similares En algunos países De la región Y de Europa Países que han tomado La carrera De sus artistas Nacionales Como una política De Estado En este caso La Agencia Venezolana La Agencia De Representación De Artistas ARA Se plantea Como una plataforma Para la promoción Nacional E internacional De los artistas Venezolanos Desde el ámbito Comercial Es un rediseño De lo que ha sido La relación Del Estado Venezolano Con sus artistas Con sus cultores Por supuesto Que nosotros Hemos tratado De cuidar Todos los elementos Que favorezcan Siempre al artista Que es nuestro Principal sujeto Nuestra principal Razón de ser ¿Qué ofrece La Agencia? Nosotros En primer lugar Tenemos armado Un catálogo De 36 artistas Que por supuesto No serán El total De los artistas Que nosotros Vamos a representar Porque esto es un país Que tiene por suerte Millones De artistas De las diferentes disciplinas En las artes escénicas Y musicales Pero esta primera Cohorte Está conformada Por músicos Actores Y actrices Gente del mundo Del circo Y de Me está faltando De la danza En la categoría Tradicional Y el ballet En clásico Y contemporáneo ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando Un catálogo Que vamos a ofrecer En los diferentes Festivales Y espacios De ferias Culturales En el mundo Para que se conozca Cuál es el potencial Que tiene Venezuela En todas estas disciplinas Esto es algo Que como dije Algunos países Han logrado posicionar En el mundo Su música Su danza Su teatro Porque han tenido Un acompañamiento Del Estado Y en este caso El Estado venezolano El gobierno revolucionario Ha tomado La determinación Gracias al presidente Maduro Porque eso ha sido Un clamor De los artistas De este país El acompañamiento El seguimiento Que ellos se dediquen A crear A componer A danzar A hacer arte Y nosotros Como agencia Nos dedicamos A hacer Toda esa labor Fastidiosísima Para el artista Que es sacar El pasaporte Hacer el trámite Administrativo Para las divisas Los boletos Esa tarea Será la nuestra Fastidiosísima Porque son personas Que están permanentemente En un proceso creativo De ensayo Y no sé qué Y no tienen tiempo Para esto Y se supone Que ese será Nuestro trabajo De promoción De acompañarlos A todos los rincones Del mundo Donde Venezuela Va a estar presente Además Ara plantea Diversas líneas De negocios Entre ellas Está Como ya dije La difusión De su catálogo La apertura De varios restaurantes Y cafés temáticos En el país Donde la gente Puede ir A escuchar Música Pero no es solamente A comer Y que esté un artista Animando la comida Sino es todo lo contrario Comeremos Escuchando música La astronomía Venezolana De primer nivel Representativa De cada una de las regiones De se abrir De estos restaurantes Tendremos sitios Donde la gente Va a ver monólogos O va a ver obras De teatro Con una puesta en escena Que lo permitan Estos espacios Pero el protagonista Como insisto Será el artista El comercio digital Ya lo Hemos hablado Con el compañero ministro Será una plataforma Para la venta De música Películas Y literatura Venezolana A nivel global De esto ya Más adelante Se dará más información Y por supuesto Bueno El mercadeo Que es hacer Toda la promoción A través de los discos De espectáculos A nivel nacional Nosotros queremos Que nuestros artistas Estén en todos los espacios Posibles Del territorio nacional Porque para que un artista Sea reconocido internacionalmente Primero tiene que contar Con el nivel nacional Y eso es una de las cosas Que nosotros vamos a A cuidar En esta agencia Que no exista La figura de la exclusión Simplemente estamos tratando Bueno Simplemente es un decir Pero lo que aquí se priva Es lo artístico Esto es una política Cultural del gobierno Bolivariano Que como siempre Ha tenido una visión Incluyente Y por supuesto Serán los patrones Para El valor artístico Será la primera Razón O el fundamento Para seleccionar A las personas Que formen parte De la agencia No sé si hay algún tema Más que abordar Seguimos Muchísimas gracias José Jesús Ahora vamos a darle La palabra A Alfredo Para que nos hable De las actividades Que ya tenemos previstas Con motivo De la declaratoria 2015 Como el año De César Regifo Amigos Es la rueda de prensa Que se lleva a cabo A esta hora En el centro Simón Bolívar Luego de este Congreso Nacional De la Cultura Dando algunos resultados Importantes Las actividades Que se desarrollaron En la ciudad capital Durante estos días Daniel Un saludo Que se hable De la santa